Ya me cansé de ser la tierna, la sumisa, la princesa, la perfecta y fiel mujer Voy a sacarme las caretas, voy a descubrir facetas de la noche y del placer Porque esta vida si solo una, yo me quito las atanuras, mis cadenas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, si soy la santa, la niña mala, palabras precios no me entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, por buena me han de cortar las balas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Esa chiquilla que camina de puntillas por el ruido que te pueda molestar Está intachable y abnegada, pero nunca bien amada, que es tan incondicional Hoy voy a ser la más intensa, la estupenda y sin vergüenza, mis cadenas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, si soy la santa, la niña mala, palabras necias no me entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí, por buena me han de cortar las balas, prefiero ser una niña mala Yo soy así, no me interesa que hablen de mí, así no me interesa que hablen de mí, por supercom tasas que hablen de mí, pero no me interesa que hablen de mí Es mi vida, yo soy así No me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala Palabras macias, no me entran malas Es mi vida, yo soy así No me interesa que hablen de mí Por buena me han de cortar las alas Prefiero ser una niña mala Es mi vida, yo soy así No me interesa que hablen de mí Por buena me han de cortar las alas Prefiero ser una niña mala Argentina, bailalo Prefiero ser una niña mala Yo soy así